No. No. Pero, compañero... No hay un espejo. No, oye. No. Ahora, es que a mí siempre me han inventado los animales. Oye, extraordinario. No, pero así te veis mejor. Fíjate que tiene menos pelo que yo. Sí. ¿Usted está comprometida? No, soy soltera. ¿Estamos frente a una oportunidad? ¿Estamos frente a una oportunidad? ¿Estamos metidos? ¿Qué pasó? Como digo yo, enamorado, quiero estar con tu amor. Con los volvieron a votar del amor. Y yo lo sé. Claro, maravilloso. Mira, la soleada alvear finalmente puso su negocio de ropa. ¿A dónde? Acá al frente. Sastrería alvear. Mira, y ese de ahí es Lastarria. ¿Quién? Ahí. Es José Victorino Lastarria. Lastarria que está vestido a lo Carla Rubilar. ¿Quién es Carla Rubilar? Ah, no supiste. ¿Quién? ¿Quién es Carla Rubilar? Una diputada que se viste así. Comparini. ¿Y aquí podríamos hacer exposición? Mira, hay una foto de un león en pana. ¿A dónde? Ahí la otra lo está remolcando. Comparini. ¿Cómo se está? Ya, maravilloso. ¿Por dónde? ¿Por aquí? A mí no va a haber otro igual a ti. Mira. Oye, mira este local qué bueno. Te hacen clases de alcohol. A ver. Ahí. Clases de alcohol. A ver, tómese uno. Un do. Un do. A ver. N. No, ese es. Está muy bueno. Un tre. A ver, acá de nuevo. Tiene que repetir esta. Hay clases de alcohol. Clases de alcohol C y clases de alcohol D. Esa es para los que ya son secos. Ajá. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es lo que hizo con la danza? Que de repente aparecía la danza-buto. Marta, graja. No, sin garabato. No, no. Y mi compañía. Y mi compañía es impactante. Esa es la principal. Este es el de Cúmano. ¿Y aquí está el carro? No, o sea, hay Cúmano. ¿De Cúmano? ¿Eres enfermo de Cúmano? ¿De Cúmano? ¿De Cúmano? ¿De Cúmano? ¿Y este objeto? ¿Qué es eso? Es un... Es un... Es una construcción, una construcción artística y representación de una beehive. Ok. ¿La colmena? Claro. ¿Estos a la nueve? Bueno, thank you very much. Thank you. Saludos... I appreciate your time. Thank you very much. ¿Saludos a la abeja maya? Sí, sí. Oye, ¿y qué hicieron con los presos? Eso me preocupa. No, ¿por dónde? A la nueva cárcel, arriba. Claro, a otra parte. Allá arriba, como cerca de... En la parte de la pólvora, en el camino de la pólvora. Perfecto. Ahí están los presos. Y acá, para que estén afeitaditas, los para ellos. No, es pelador. ¿Y eso en telas? Fashion telas. Está bien que haya de todos lados, porque... Primo tela, fashion tela. Había uno que era... Paren tela. Pero no, y además es bueno que sea amplia la cuestión. Más allá había una tienda de izquierda de esta fashion. Entonces, ahí hace desaparecer eso que es el símbolo de ese protectum originario. Y no hay más protectum. Es como esas mujeres que se operan para achicarse las protectum. Con otro botoncito. Claro. ¿Lo veis? Pero lo entretenido... Pero tiene parabrisas, o sea, está ahí tragando todas las moscas. ¿Se ráe la boca, vos? Que parece, ah, para ahorrarle el techo, la traforada. No, y ese ya. Hasta el strip center. El strip center. Y que le lleva hasta el water snake en la tra... Fíjate, con todo tipo de cachireos. Es que ahí está la macarena Corroño. ¡Compá! Sí, pues y ahora, entre bares, y aquí está, por ejemplo, el CEPIG. ¿A dónde está el CEPIG? Que encuentro las siglas raras. CEPIG. Es que hay... ¿Cómo? Centro de Protección Infanto-Juvenil. CEPIG. Pero puede llamarse CEPIG. ¿Cómo se va a llamar? Te rompe, te rompe, te fíjate. ¿Pero cómo se va a llamar CEPIG? ¿Qué es esto, te fijas? Mira. Peligro. Peligro, grúa, operando. ¿Qué alternativa tenemos nosotros? Es el apendicite, ¿qué estará operando? O se suspende este tramo de vereda. Ah, pero es que hay un cartel chiquito que dice, Altius, que en el latín es alto. No, 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 no. Él no, él es la constructora. Ah, Altius. Copparini, esto está mal de fondo. Copparini. ¿Qué? Una escuela de belleza. Maravilloso, no sale bonito. Te enseñan a ser bonito. Ah, te enseñan a ser bonito. ¿Qué cae? Sí. Bueno, mira, ahí está el señor que está en la puerta. Pero tiene... Ese novato. Es novato. Es novato. Oye, es el porro, el porro del curso. Pero, Copparini, no puedes decir eso. No puedes decir eso. ¿Qué? ¿Sabías? Se ha quedado repitiendo intensos.